La trama de este cuento de Navidad, Ambiente en Centro Comercial, que contratan a tres Reyes Magos y un Papá Noel. Entonces, entre estos cuatro personajes, se entabla una amistad y que les lleva a contarse los problemas y un poco el día a día de cada uno de ellos. Pero un día, los tres Reyes Magos urden un plan para poder salir de sus problemas y que les llevará a alguna complicación. Hasta aquí. Los actores que no solo se limitan a decir lo que dice el guión, sino a aportar mucho más, estos actores son muy agradecidos y a mí me encanta trabajar con ellos porque hacen crecer el guión mucho. Sobre todo en este caso, con Miriam Miscla, Pera Ponce y Pepantón Muñoz, ellos mismos se han hecho el personaje tan a ellos que cada día aportaban cosas nuevas. Y las escenas seguían siendo las mismas, pero tenían mucha más vida. Y eso para mí es un regalo. El planteamiento principal de la película es un poco el... tiene que ver con el tono. Un tono delicado que busca por un lado el naturalismo, cierto realismo, la puesta en escena, pero al mismo tiempo que tenga momentos en que la historia tenga un punto de magia. Mi personaje es una chica que vive en una nube de color de rosa. Es una persona feliz, contenta con su vida, enamorada de su marido, con un hijo precioso. Y de repente las circunstancias cambian y empieza a tener una serie de problemas. Además, a principio no sabe lo que pasa, empieza a sospechar sobre la fidelidad de su marido, sobre la economía. Le hacen ir descubriendo que las cosas en el fondo no son así, como ella pensaba. Que lo que vale de verdad no es lo material, sino más bien... Eso no es nada. ...lo que tiene relación con el alma. ¡Suscríbete al canal!